Muy buenas y bienvenidos a mi canal de cómics He tenido el coleccionable en mis manos Lo he tenido, lo he olido, lo he mordido, lo he masticado Y os puedo hablar un poco de la sensación al tenerlo Yo creo que viene de la misma imprenta que el coleccionable de héroes y villanos Quitando que no es la misma portada, que el estilo es distinto Que los números son distintos Es el mismo formato, es el mismo comic book, la misma cuadernación La calidad es buena, la calidad de la cuadernación es buena Incluso diría que no me parece caro Por el tema del papel, como anda la cosa Bueno va, no me parece caro Podrían hacer más cómics para nosotros a ese precio Te voy a enseñar un poco el coleccionable Te voy a hablar un poco, porque todo el mundo lo está haciendo Creo que yo también puedo enseñártelo Pero yo te puedo dar un punto de vista que seguro que nadie de los que han hablado Y hablo sin saber, ya que yo no he visto los vídeos Porque no tengo tiempo de ver nada, ni de vivir, ni de comer Me estoy quedando como el espíritu de la gominola Os quiero dar mi opinión, ya que Fíjate como es la cosa, gracias a esto un amigo empezó a leer Y que alegría tengo de que mi amigo, mi colega de toda la vida Haya empezado a leer, estoy super feliz Gracias a los dioses me tiene a mi para echarle un cable En que leer, que no leer, que comprar, que no comprar Bueno, si estás aquí, echa un vistazo a esto Si te gusta te lo llevas, si no, no te olvides A parte de que te voy a enseñar la colección por encima Que no nos dicen lo que va a venir Pero me hago una idea de lo que va a venir Me hago una pequeña idea Mi colega lleva un mes comprando cómics Lleva un mes que ha vuelto en su día leía, como todos Pero no a nuestro nivel, ¿no? Pero fíjate, te voy a dar aquí el punto El punto, el... Bueno, primero te enseño el coleccional y luego te meto el punto, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos Universo DC, un viaje al multiverso Bueno, descubre héroes y villanos más poderosos de la Tierra Wow, esto es igual un copia y pega No lo sé Podría ser, ocho décadas de historia Sí que te digo que el dibujo este que hacen los lomos A mí no me suelen gustar los dibujos Este dibujo me parece más chulo, la verdad Títulos inéditos en kioscos Esto quiere decir que cosas que no me han salido Como, por ejemplo, decesos No, pues te lo sacan Y te dicen, mira, toma decesos Y... ¡Ah, gracias! Guay Bien Eh... Que por cierto, si te quieres suscribir, suscríbete O sea, yo no soy quien O sea, a ti esto Yo te voy a decir que esto para mí es un zurullo Spoiler, para mí esto es un zurullo Pero que te quieres suscribir Que no hagas caso al youtuber Que no hagas caso a nadie A nadie Ni al que te dice que sí Ni al que te dice que no Tú saca tus propias conclusiones Damos una opinión personal De nuestra opinión De nuestra mente Nuestra cabeza ¿Vale? No nos hagas caso Tú haz lo que tú quieras Joder Bueno, pues aquí tienes estos tres Por 10 euros hemos dicho 9,88 Joder Quiero decir O sea, Watchmen en dos volúmenes En dos volúmenes No en uno En dos Y decesos Primera parte Por 10 pavos Joder O sea, es que el precio El precio es buenísimo O sea, si tú no tienes Watchmen Suscríbete Que te envíen esto a casa Y si no quieres más Te desuscribes Es que el precio es buenísimo Es más Lo hago hasta yo Porque es que Fíjate qué precio Merece mucho la pena ¿Vale? Regalos exclusivos Pues mira, esto es un zurullo Un llavero Pues un zurullo Una taza Pues un zurullo Una lámina de metal Pues un zurullo Y dos sujetalibros Que yo diría que esto ya los han regalado En otras coleccionables O sea, están aprovechándolos Otro zurullo Pero bueno Oye, si te la vas a hacer Pues te llevas esto Te llevas esto Y si encima Quieres pagar 1,50 más Ojo por entrega Que serán 80 entregas ¿Vale? Pues tienes Crisis final Saga de crisis final Que no sé Me imagino que será Crisis final XP Vamos a llamarlo así ¿No? O sea Bueno, es que esto es lo mismo Saga de crisis final Saga de... Ah, estos son los cuatro estos Bueno, 1,50 por entrega Bueno, claro Por entrega Por entrega Vale, es que no Igual es una entrega al mes Vale, igual no son 80 Igual son 1,50 Por... Yo qué sé Por 40 entregas Por 30 entregas No lo sé No lo sé Bueno, da igual O sea, lo pagas Bien pago El XP lo pagas bien pago Pero que estos son más gordos Que el formato En principio son más gordos El formato es bueno O sea, de verdad que el formato es bueno Bueno, aquí... Pues eso Pues es... Lo que vas a recibir Pues bueno Pues eso Pues poco más Es que poco más No te dicen nada De momento no te dicen nada Ya entrarán más en detalle Vale, ya entrarán más en detalle Bueno, mientras te cuento esto Vas a ver Vas a ver Los ejemplares Porque como yo Los he tirado en la mano Pues te... Mientras yo hablo Pues te enseño el vídeo De lo que... De lo que hay De lo que es ¿Vale? Te enseño el vídeo Para que lo veas Que tampoco... No vas a ver nada Vas a ver el coleccionable Tampoco Bueno, pues resulta que viene mi colega Con el coleccionable aquí Y me dice... Me dice... ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué lo qué? ¿Qué lo qué? Manine Y digo... Esto... Esto es un coleccionable Y claro, me viene con el... Es que dudo ahora Si era el año 1 O el Tierra 1 Creo que era el año 1 Tengo mis dudas, eh Viene con el año 1 Parte 1 Y dice... ¿Esto cómo lo leo? Y digo... Bueno, pues empieza por la izquierda Porque es un cómic occidental Y ya pues vas tirando Hasta que acabe, ¿no? Y me dice... Ya, ya, sí Ya, ya sé Ya sé Pero ¿Qué? ¿Qué hago con esto? Y claro Y dice... ¿Y decesos? ¿Esto qué es? ¿Decesos qué es? ¿Qué es esto? ¿Vale? Y tiene... Bueno, pues tiene Watchmen Tiene decesos Tiene... Tiene Raño 1 Y no sé si tiene otro más No me hagas caso Pero creo que tiene otro más Tiene... Tiene 5 ¿Por qué te digo yo Que creo que esto no es para gente Que se inicia? ¿Por qué te digo yo Que creo que esto no es para gente Que empieza? Bueno, para empezar Cuando abres Te viene una pequeña introducción Que no sé ni lo que te cuenta Porque yo nunca me las leo No me las leo Porque desde que Julián Clemente Hace spoiler Yo ya no me leo Ninguna introducción En ningún cómic Por si acaso Yo ya he aprendido la lección Hace mucho tiempo Así que... Bueno, pues te cuentan algo Pero yo creo que te cuentan algo Que no tiene nada que ver con Que lees antes Que dejas de leer Y al final lo mismo No te dicen ni que leer antes Ni que leer después Como por ejemplo Los Máshav Que está curioso Está interesante Está intrigante Bueno, pues te encuentras Con que tienes una colección Que te pones a leer Decesos Que son todos zombies Que se comen a todo Dios Y que todo el mundo se muere Y tú que nunca has leído un cómic En tu puta vida Dices ¿Qué? O sea... Va a una charla de bar Y va... Estábamos tú y hablando de cómics Y te dice... Y hablas tú de Wonder Woman O hablas tú de Batman O hablas tú de Robin Hood Y te dice No, es que son zombies Todos Dices tú No, no, no No, no, no Hombre, no, no Por favor No, no No son zombies Porque ahora mismo Ahora mismo pues... Pues tal, ¿no? Dice No son zombies Porque yo lo he leído Y se han comido a todos Dice No, pero tú has leído un Elseworld Dice No, no Yo un Elseworld no Yo me he leído un cómic Dice No, no Pero es que era un Elseworld Que no, que no Era un cómic Que lo tengo en casa ¿Me entiendes? No, pero para eso estáis los youtubers Para eso estáis los youtubers Ya, ya Sí, sí Pero estamos los youtubers Porque tú nos ves a nosotros Y tú Tú sabes que estamos aquí Pero aquí estamos Una parte ínfima del cómic Una parte muy pequeña Del cómic Aquí estamos los que estamos Una persona que va al kiosco A comprarse este coleccionable Y se empieza a leer Un chaval Un crío Un... 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 Un jubilado Y va a empezar a leer cómics Que no nos descubra O que no tiene ni idea O que no tiene una tienda cerca ¿Vale? Pues se pone a leer esto Y se hace la picha un lío Y te lo digo Porque mi colega Está hecho la picha un lío Y es un tío Que no... Que ni sigue a youtubers Ni mierdas ¿Vale? Sigue a youtubers Ni mierdas No es que tu colega Mi colega es igual de válido Que tú que yo Lo que pasa es que no ha leído cómics Y está desorientado Por eso yo siempre os digo Siempre os digo Siempre os insisto Con estos coleccionables Que no están hechos Para gente que acaba de empezar Ojo Ojo cuidado Otra cosa Es que como mi colega Haya tenido la suerte Suerte De tener otro colega Telecomics Y le pueda asesorar Orientar Y encauzar Ah, oye Ahora leete estas mierdas ¿Vale? Estas movidas Perdón Estas movidas A veces hablas Es que hablo un poco enfadado Hablo un poco enfadado Porque joder Siempre estamos Con que los coleccionables Son la leche Y joder Pues hay alguno Que sí puede llegar a serlo Pero de héroes y villanos No vale Que no vale Sí, porque Que no vale Hombre Que no vale Que no vale Que tú no puedes meterle a un tío Un coleccionable Con una historia De una persona De Green Lantern ¿Vale? Pues le metes cuatro tomos Que el tío No sé Que no se aclara Que me da igual lo que me digáis Que no se aclara Tío Que no se aclara Que viene aquí la gente A mí a comentarios A preguntarme Porque está más perdidos Que la hostia Se puede leer Wonder Woman Y está más perdidos Que la hostia Se puede leer una crisis Y dice ¿Qué ha pasado aquí? Si este está muerto Ahora por qué esto Esto está Que se lian Que se lian Que se lian Que me lo pones por orden cronológico Para que la gente se empane un poco Y aún así Telita Porque estamos hablando De que De que tela Para aclararse A veces no nos aclaramos Ni nosotros Se va a aclarar un tío No ha leído en su vida Pues aquí ¿Qué nos van a sacar? Por lo mismo El Watchmen El deceso Nos sacarán las crisis Nos sacarán Yo que sé Más Earthworld Joder Igual me saca Superman Hijo rojo Que está muy bien la lectura Pero explícale a un tío Explícale a un tío Cuando lea a Superman Hijo rojo Que Superman Que no es Putin Con una capa No, explícaselo tío Explícale Que esto es una historia alternativa Que mola mogollón Que es un universo paralelo Que no tiene a ver Con la corriente Contigua del agua ¿Vale? O sea, explícaselo Colega Explícaselo Para que el tío lo entienda Ah, vale Ya sé lo que estoy pidiendo Dile lo que es un Earthworld ¿Vale? Oye, ya que te has currado Un texto al principio Pues cúrate otro Cúrate otro Que es una página Y súbele un céntimo Venga, ya estuvieron un céntimo Y no, es que a la página De un céntimo Vea, has cobrado No sé si me comprendéis Por dónde voy yo No sé si me comprendéis ¿De acuerdo? Que igual Por querer Hacer un coleccionable Y decir Bueno, es que no es tan caro Ah, que por cierto Se me ha olvidado Esto que te lo habéis hecho al principio Porque ya la mitad Se habéis ido A tomar por saco Que te hacen un 10% La colección Ojo, cuidado Que yo cuando lo pongo en la tienda Yo un 10 no Te hago un 50% Yo te lo hago un 50% ¿Por qué? Porque es legal Es legal Ah, no Es que según la ley Sopla Y no pasa nada No pasa nada Pero como vaya un 10% Pues a la cárcel Bueno, igual a la cárcel No Igual a la cárcel No Pero pagar una multa guapa Pues puede ser Puede ser Una multa muy bonita Muy bonita Y hasta aquí Mi opinión Tranquila Tranquila Y Y Y Y sosegada Tranquila Bueno, yo voy a meter Un efecto sonido No es el momento Empezamos esta tarde Con el efecto sonido Pues chicos Pues nada, eh Tigo que si tú lo quieres coger Que no me hagas caso Ni a mí Ni al otro Ni a cualquiera ¿Vale? Si uno te dice que sí No le hagas caso No te dice que no No hagas caso Tu opinión personal ¿Tú qué quieres hacer? ¿Te la quieres hacer? Háztela Yo en la tienda la tendré Yo en la tienda la tendré Pues si quieres Te la haces desde Galactus Comic Y todos los meses Lo tienes en tu casa No te hago 10% Porque no puedo hacerte 10% Ni te puedo hacer los regalos esos Pues no puedo Pero te hago otros regalos Vale, no te voy a mandar una taza chula Pero te voy a mandar otras cosas más molonas ¿Vale? Pues hombre Pues sí Que la taza se te va a romper Si es que la taza se te va a romper Hazme caso Que la taza se te va a romper Nada, oye Que muchas gracias por verme Espero que os haya entretenido el vídeo Este tan Tan molón Pues un vídeo molón Nada de toxicidad Tus ideas cero Y nos vemos Como siempre En el próximo Vídeo